Una información simpática para esta hora de la mañana, fíjese que se comió 62 hot dogs en 10 minutos y ganó quinto título consecutivo. Es una estadounidense de 27 años, conocida como Joy Mandíbulas Chesnut, se anotó su quinto título consecutivo en la competición de comer hot dogs más famosa de Estados Unidos al devorar 62 salchichas con sus respectivos panes en 10 minutos. Chesnut, que es toda institución en Nathan's Hot Dog Eating, que se celebra en Nueva York cada 4 de julio coincidiendo con el Día de la Independencia, se quedó a las puertas de igualar el récord mundial que él mismo estableció en el año 2009. Dejó boquiabierto a 200 asistentes que cada año se congregan en un recinto de Coney Island, situado en el barrio neoyorquino de Brooklyn, al engullir 68 perritos, dijo, en 10 minutos. Uno siempre quiere conseguir un nuevo récord, pero me siento genial, dijo la cadena ESPN, el campeón, poco después de pasarse la servilleta. En la categoría femenina, que tuvo un apartado propio por primera vez este año, la ganadora fue Sonia Thomas, conocida como la viuda negra, que hizo desaparecer 40 hot dogs en el tiempo establecido.